Tras la petición que hicieron la Asociación de Artesanos a las autoridades locales, iniciaron los trabajos para sembrar árboles en el puerto de Veracruz, cerca de la zona del malecón, confirmó el presidente de la asociación, Ángel Hernández Ramos. Para el día de hoy se van a plantar 15 árboles en el tramo de 16 de septiembre entre Cerdán y Arista y dos árboles dentro de esos 16 que se van a plantar frente al obelisco. Parte de los árboles fueron donados por un negocio de nieves en el malecón de Veracruz. Señaló que estarán sembrados de forma que las raíces no afecten el drenaje de la ciudad. Son árboles que resisten, son árboles que les vamos a dar seguimiento porque esa es la parte medular, pero además se van a plantar de tal forma que no haya problemas a futuro. Se va a colocar al fondo composta y un tubo que va a permitir que el agua llegue directamente a la composta y esto va a hacer que se conserve el agua, que los árboles busquen las raíces, busquen en este caso el agua hacia abajo. Hernández Ramos dijo que darán seguimiento al caso para colocar más en diferentes puntos del puerto de Veracruz, pues traen un beneficio importante a la población y a los turistas. Para empezar significa sombra, significa oxígeno y algo mucho muy importante, significa que la gente no tenga problemas emocionales porque el calor nos irrita y hace que la gente actúe de manera irracional. Abraham Nazar, RTV, más noticias.